La Facultad de Trabajo Social por el 2006 contaba con cuatro carreras, hoy tiene nueve carreras entre pregrado, grado y posgrado. Es una facultad que ha crecido mucho, ha crecido en planta docente, prácticamente ha duplicado su planta docente, tiene absolutamente regularizados los concursos docentes, la planta del personal administrativo y de servicios también. El número de estudiantes de la facultad también se ha más que triplicado a lo que era y con el crecimiento también en matrícula de pregrado y posgrado, nosotros estamos muy contentos con un proyecto grande que tenemos que es el de la especialización en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia que se dicta en todo el país, del cual nuestra facultad es la que lo gestiona, lo lleva adelante y la UNER es la que expide los títulos, imagínense a 750 profesionales del país. Y después, bueno, otras carreras y otros proyectos como es la tecnicatura en interpretación de lengua de señas, que también da respuesta a una necesidad muy sentida de la comunidad sorda de nuestra región y del país, y que es una tecnicatura de alta calidad académica. Nos parece que es un momento importante de festejo democrático, es un cierre y apertura institucional, y bueno, apostamos a que la gestión siga trabajando en el sentido que lo está haciendo porque ha habido un salto cualitativo y cuantitativo, creo que para toda la Universidad Nacional de Entre Ríos.